Música Quisiera ser como tú, quiero hacerte las telas Música Quisiera ser como tú, sin sangre en las telas Música Vivir feliz como viven, llevando una vida Música Que todo el mundo te elogí, que todo el mundo te admira Música Pero la buena suerte no es para mí, porque con toda el alma me enamoré de ti Música Y tener que aguantarme sin respetar mi orgullo Música Porque aunque tú lo quieras, yo sigo siendo tuyo Música Música Quisiera ser como tú, que ya nada te importa Música Y a estar buscando el amor, con una y con otra Música Música Y hacer feliz a la gente, con una mentira Música Y ser el amo del mundo, y ser el rey de la vida Música Música Pero la buena suerte no es para mí, porque con toda el alma me enamoré de ti Música Porque aunque tú lo quieras, yo sigo siendo tuyo Música Música Música